Bueno chavales, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal Y bueno chavales, en este vídeo os quiero enseñar como poneros lo que viene siendo los bots Y bueno, principalmente lo que quiero es que nos toméis este vídeo a mal Simplemente este vídeo lo estoy haciendo para la gente que es más principiante en el agario Y bueno, para que tengan una pequeña oportunidad contra la gente que ya es más experimentada en este juego Es simplemente para eso, para que puedan al menos tener una pequeña oportunidad contra la gente que sabe jugar mucho más Es simplemente para eso Y bueno, a continuación os voy a explicar lo que tendréis que hacer para poneros este mod, se puede decir O este, sí bueno, este mod para poneros bots en lo que viene siendo agario También tendréis los pasos en lo que viene siendo la descripción del vídeo Para que, bueno, si no lo entendéis en el vídeo, en la sección de comentarios, en la sección de la descripción también lo vais a tener Y bueno, lo primero de todo que vais a tener que hacer es poneros el tamper monkey Y bueno, es un mod que ya os enseñé, bueno, es una extensión mejor dicho Que os enseñé en algún que otro vídeo Y bueno, lo tenéis aquí Y todos los links que utilice ahora lo tendréis en la descripción del vídeo O sea, no os preocupéis por eso Y bueno, el tamper monkey es esto Le dais a añadir a chrome Y bueno, de golpe en unos segundos se añadirá lo que viene siendo una extensión del chrome Y ya la tendréis Y bueno chavales, lo segundo que vais a tener que poner va a ser esta extensión Bueno, se llama agario power ups Y bueno, vais a tener que hacer lo mismo que con el tamper monkey Añadir a chrome Os tardará unos segunditos y tal Y bueno, se añadirá fácilmente y ya está Y luego, por tercer paso lo que vais a tener que hacer es reiniciar el agario Vale, lo reiniciáis Este, bueno, para utilizar los bots Solo se puede utilizar en lo que viene siendo En modo party Y bueno, ponéis aquí el nombre que queráis Yo que sé, a lo mejor me pongo mortal El mismo mortal Luego ponéis una skin Una skin la que queráis vosotros No sé, aquí hay un montón Para poneros A mí me gusta mucho esta Pero bueno Luego le dais al botón este de opciones Modo opciones, la rueda dentada esta Yo siempre tengo el dart, teme y el show más Este es para que salgan oscuro Y esto para ver la masa tuya que tienes en la partida Y bueno, por tercero Lo que tenéis que hacer es darle a runbots Vale Bueno, antes de eso Vas a tener que poner un nombre Aquí me voy a poner también mortal mismo Pero lo voy a poner aquí, así Bueno, pues le dais aquí No sé por qué no me deja ahora A ver, vale, creo que ahora sí Vale, sí Tienes que crear la sala para que se pueda unir el bot y eso Y luego le dais también a follow my mouse Esto, o sea He probado tanto uno como la otra Y esta no la recomiendo Porque os comen bastante más Lo que viene siendo los bots Y tardan mucho más en llegar Con esta es mucho más fácil Sobre, os hablo sobre mi experiencia de juego A lo mejor vosotros os ponéis a jugar Y os va mejor esta Eso ya a decisión de cada uno Y bueno, simplemente esto es lo que vais a tener que hacer Es lo que vais a tener que hacer Ahora le doy a la partida Y dentro de unos segundos Os va a venir varios bots A donde estoy yo A ver si vienen Mirad, ¿lo veis? ¿Veis esos bots que están viniendo? De momento Al principio creo que vienen unos dos bots Pero luego empezarán a venir bastantes Esto también depende de lo que tarde en venir Es si los enemigos te comen los bots o no ¿Ves? Es bastante sencillo Bueno, chavales Es esto el tutorial Lo que viene siendo el agario Voy a intentar que me maten A ver si encuentro a alguien Mira, este mismo el de X Bueno, chavales Esto va a ser lo... Este es el tutorial Para que podáis poner los bots Como digo No os toméis este vídeo a mal Simplemente lo hago Para la gente que menos experimenta En el juego Pero más principiante O está comenzando a jugar Y bueno Y le cuesta saber jugar Tiene que coger más práctica y tal Para que tenga una pequeña oportunidad Contra gente que sabe bastante Que ya hay muchísima gente Que sabe jugar Es simplemente eso Y bueno Voy a dejaros unos cuantos clips Que me he sacado antes Utilizando los bots Ya os digo que los bots No los voy a utilizar En ninguna partida Que suba al canal En ninguna Simplemente a lo mejor Cuando juegue con algún amigo Ahí pasa la gracia y tal Pero no voy a utilizar Para... Para venir siendo A mañar la partida O alguna cosa de estas Que os podéis pensar Y bueno Voy a dejaros unos cuantos clips Y nos vemos En la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!